Hoy tengo ganas de preparar unos ricos aguachiles, pero no quiero preparar la receta de un youtuber. Tampoco la receta de la abuela ni del tío. Hoy quiero preparar lo que mi paradar me dicte. Pero para eso hay que conseguir camarones frescos, porque si no, no saben iguales. Un lunes en la tarde es difícil encontrar camarones frescos, y es por eso que seguí el consejo de un amigo que me dijo que en Vamos Seafood puedes encontrar los camarones frescos y a la orden. Para eso compré dos libras de camarones ya limpios con corte mariposa. Lo único difícil es escoger si voy a hacer camarones verdes o camarones rojos. Petote, ¿para qué te lo complicas? Vamos a preparar los dos. Esto es Busgeando en Houston. Ok, para esta receta, primero vamos a empezar con los aguachiles verdes. Y para esta receta voy a necesitar la estrella, papá. Esto es el chile serrano. Que normalmente no necesitas, no hay secreto, no hay ni técnica. Simple y sencillamente cortalo para licuarlos, todo lo que se necesite hacer. Se van a necesitar alrededor de tres chiles serranos, dependiendo del tamaño, también el gusto, qué tan picoso puedas comer. Si no, no vayas a invitar amigos que no coman picoso y le haces unos chiles con habanero. Y imagínate, se va a armar la fiesta ahí. Y, ok, cortamos el chile serrano. Metemos el chile serrano de una vez aquí en la licuadora, así, corte grosero nomás. Vamos a poner uno más, uno chiquito, este mero. Viene de ahí. Vamos a agarrar un chile habanero, se lo echamos. Y de allí vamos a agarrar dos dientitos de agua. Así nomás. Se agarra. Se quiebra. Pobrecito da. Le dejé ir todos los 240 libras. Este. Se pela y va para adentro, papá. Ok. Una vez que ya pelaste los ajos, está vivo. Una vez que ya pelaste los ajos, vamos a empezar con los limones. Vamos a necesitar siete limones. Una vez que los cortaste, vamos a exprimirlo, exprimirlo directo. En realidad, todos pueden decir que yo tengo la receta del aguachile o yo tengo la receta de este platillo. Para la comida de Sinaloa, en realidad no hay receta. Todos más o menos, o sea, todos lo preparan en realidad como les gusta. Claro, o sea, se lleva sus comimentos, ¿verdad? Que son los que se usan normalmente, pero nadie sigue un patrón. O sea, aquel que te diga que yo preparo el verdadero platillo estilo Sinaloa, te está mintiendo. El platillo Sinaloa se puede preparar de varias maneras, pero sí, o sea, el sabor es lo que cuenta. Yo he ido a dos, tres restaurantes donde lo preparan totalmente diferente y queda muy rico, la verdad. Una vez que ya tengo los chiles, una vez que ya tengo el ajo, el limón, vamos a pasar a ponerle un poquito de sal, nada más, un poquito. Después lo vamos a terminar de salar ya cuando esté en el plato, ¿verdad? Ahorita nada más para darle un poquito como quiera de sabor y vamos a procesar a licuar de una vez. Eso es, con eso está bien. Ok. Ahora sí, vamos a licuar esto. Hay que licuarlo sin miedo, licuarlo, 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 hasta que ya no se le vea casi nada de granos, semillas o cáscara, que no se vea nada. Tiene que quedar totalmente como si fuera la pura huita, pero eso se llaman aguachiles. Esto es más o menos lo que estamos buscando, que quede más o menos así. Ahora sí, llegó la estrella de la noche y sí, sí están frescos, ¿cómo no? Vamos a empezar a quitarle la cáscara a los camarones. Yo creo que va a ser, pues sí, si compré dos libras, pues es libra por plato, ¿verdad? Por aguachiles. Así que vamos a nomás, con toda la paciencia del mundo, porque es una de las cosas también que más tiempo se lleva a pelar el camarón. Este, para pelarlos con toda la paciencia del mundo. Pero créeme que todo lo que haces, todo el trabajo, con unos buenos aguachiles, siempre, siempre va a valer la pena. Ok, hay mucha gente que le gusta echarle la cebolla hasta después que ya se sazonó el camarón. A mí no. A mí me gusta echárselo antes de sazonarlo. ¿Por qué? Porque así la cebolla también agarra todos los jugos y también sabe rica cuando la pruebas. Este, que vamos a empezar a echarle ahora sí lo que va a ser la salsa, lo que le va a dar todo, todo el sabor. A ver, sí, sin miedo. Sin miedo. Y este nada más es el segundo paso, ¿verdad? Porque todavía, acuérdense que va a faltar todavía echarle, echarle la sal. Que, de una vez, ¿verdad? Dicen que lo que se va a pelar, que se vaya remojando. Así que vamos a echarle un poquito de sal. Eso es. Revolvemos un poquito. Eso es. Que todo se remoje, que todo quede rico. Ay, güey, hasta se me está haciendo agua la boca ya con estos, con estos sabores. Vamos a probar a ver cómo estamos de sal. Uy, de sal ya está bien. Wow. No es por nada, mi raza. Pero sí se los recomiendo que los hagan. Están quedando, pero ricos. Ahora sí. Pimienta recién molida. Para que saborice un poquito más. Y aparte, perfume un poco la cebolla. Y pues, nada. Ya no más esperar este, que este mercunque quede. Vamos a poner este por aquí a un ladito. Mientras, empezamos a preparar los aguachiles rojos. Aquí ya tengo yo ya listo, chile de monte de rojo. Y chile chilpetlín. Creo que se llama algo así. Tienen que cortar los limones. Que vamos a usar para el... Para los aguachiles rojos. Ok, una vez que ya tenemos los chiles listos. Ya la licuadora ya limpia. Este, vamos a proceder a echar todo aquí. Y vamos a empezar a exprimir ahora sí los limones. Van a ser, pues exactamente lo mismo. Van a ser siete limones. Para que te la complicas. Y si todavía es el otro limoncillo por ahí que te queda en el reflejador. Pues echas el hombre. No va a ser delito tampoco. Ok, ya cuando estamos en este punto. Que ya le echamos el limón. Vamos a proceder a echarle la salsa magui. Hay mucha raza que dice, eh, nomás le echan tres, cuatro gotitos. Mambe tú, échale sin miedo. No pasa nada. ¿Qué es lo que más que puede suceder? ¿Qué? Se panamagi. Así merongas. Ahí es donde la quiero. Ok. Vamos a echarle otra vez un poco de sal. Eso es. Y sabes qué? Yo no quedé muy contento con la cantidad de chile que le voy a echar. Así que voy a agarrar un poquito más de chile y le voy a echar. Vamos a echarle un poquito más de chile. Aunque pique un poquito más, pero queremos que pique. Queremos que se sienta la presencia del chile. Ahora si no, pues, ni para qué. Viene de ahí. Vamos a tapar y vamos a empezar a licuar esto. Espérate, 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 papá. ¿Para dónde va a estar acelerado que te haya falta el ajo? Recuérdate que aporta un gran sabor. Ahora si ya teniendo el ajo, los chiles, el limón, un poquito de sal. Vamos a empezar a licuar esto. Empieza a agarrar sabor. Ahora si, una vez que ya lo tenemos licuado. Vamos a empezar a echarlo, a mezclarlo ya con los camarones. Va a estar picoso, pero no se asusten. Que esta receta todavía no termina. Esto apenas es el principio. Y no, no se va a quedar así. No va a quedar súper picoso. Si lo dejamos así, no lo vamos a poder comer. A ver, así que por eso vamos a echarle esto. Y vamos a echarle el famoso clamato. O jugo de tomate. Viene de ahí. Echemos un poco. Eso es. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Muy bien. La razón por la cual no le eché mucha sal tampoco al aguachile rojo. Es porque yo quiero salarlo. O sea, yo no he visto a nadie que lo haga. Tal vez alguien ya lo ha hecho. Pero yo quiero salarlo con sazonador de camarón. Con eso quiero salarlo. Entonces vamos a proceder a sacar un cuadrito de estos. Y vamos a usarlo así. Como si fuera sal. Y vamos a ver qué sabor también. Es la primera vez que lo voy a preparar así. Vamos a ver qué sabor va a agarrar. Así que vamos a echar esto. Aquí así. Eso es. Sin miedo al éxito. Muy bien. Ok. Una vez que ya lo tenemos ahí. Vamos a revolver. Que quede bien, bien revuelto. Para que los sabores se empiecen a agarrar de una vez. Y de una vez también probarlo. Vamos a ver cómo se siente el sabor. Eso es. Además ten mucho cuidado cuando estés meneando esto. Que no le va a caer a alguien un ojo. Porque va a ver el lloradero. Ahora sí. Una vez que ya esté mezclado y todo. Una vez que hayas revuelto todo. Vamos a empezar a probar. Ay, no manches. Está rico. Va a quedar, va a quedar rico. Diferentón, pero rico. Que para mi gusto le falta un poquito más. Vamos a echarle un poquito más. Eso es. Todo, pues de una vez le echamos la cebolla también. Para que se vaya sazonando. Va agarrando el saborcito de todo esto. Y vamos a ver cómo nos queda ahorita. Como podemos ver aquí, el limón ya empieza a hacer su trabajo. El camarón ya empieza a cocerse. Y todos los sabores se empiezan a amarrar. Que es exactamente lo que yo estaba esperando. Es cuestión de esperar alrededor de unos 15 minutos a 20 minutos. Dependiendo qué tan cocido lo quieras. Normalmente a mí me gustan 10 minutos. Pero como hay gente más que va a comer aquí. Hay que dejarlo cocer un poquito más. Porque también es el gusto de ellos. Ahora sí. Ya pasaron los 15 minutos. Ahora sí. Ya está todo bien curtido. Y listo para saborear. Vamos a empezar a servir las tostadas. Se me está haciendo agua la boca. Arrasanos por nada. Pero hace rato. Nomás para probar si te estaba bien de sal. Probé lo que era. La pura salsita. El puro caldito. Y créeme que no es una chulada. Una chulada de maíz pinto. Ahora sí. Viene aquí. No hombre. Sin miedo al éxito. Vamos a echarle. Ok. Vamos a ponerle unos pepinillos. Así nomás. No muchos. Para que tampoco no vaya a acabar. Y vamos a ponerle un poquito de aguacate. Ahorita todo lo vamos a agredir a la olla con los camarones. Solamente aquí ahorita me voy a servir así nada más para que agarre saborcito aquí. No. Si el aguacate está desesperado por caer ahí con los camarones. Mira ya se me fue uno. Qué chulada. Ok. Vamos a ponerle un poquito de sal. Aquí. A un pepino. A otro. Y al aguacate. Ahora sí. Viene de ahí. Yo sé. Yo sé que se les está haciendo agua la aguacate tanto como a mí. Hasta que el agua pasa. Yo sé que sí. Raza. Esta va por ustedes. No, está buenísimo. La verdad está buenísimo. A ver, vamos. Esto totalmente tiene que acompañar con una cerveza. Así que, mi brother, ¿me pasas una por favor? Los sabores quedaron justos. Todo quedó bien balanceado. El picor está exactamente el que debe ser. No está así que ya estuvo. Me está ardiendo. No, no, no. Está perfecto para mí. Para hacer... ¿Cómo se dice la palabra? Para crear un balance. Vamos a darle un trago a la cerveza para quitarle el sabor un poquito de este. Del verde. Porque vamos a empezar a probar el rojo. Vamos a agarrar el aguachile rojo. Y vamos a empezar a servirlo aquí sin miedo. No pasa nada. Lo más que puede llegar a pasar es que te encanta y lo vuelvas a preparar mañana y pasado mañana y pasado mañana. Y lo presumas con los amigos. Ok, una vez ya ahí los camarones, vamos a poner el aguacate sin miedo. Que amarre. Aunque en la otra primero le puse el pepino. Hablando de pepino, le mando un saludo a mi camarada y yo. Famoso actor aquí en Houston. Ya una vez servidito. Ay, ay, ay. Si vieran cuánto sufro. Bien ahí. Discúlpenme. Si casi no hablo, pero es que no puedo hablar de tantos sabores. Está buenísimo. Les juro que está buenísimo. De verdad, tienen que hacer estas recetas. O dejas de llevar como yo. Fue el sazón de camarón. Quedó justo, quedó muy bien. No se siente desabrido. Se siente el sabor exacto. O sea, perfecto. Aunque lo hubiese querido planear, no hubiera salido así. Difícil. Difícil decirte un veredicto con el cual aguachile me quedo. Pero voy a ser sincero conmigo. A mí me gustó más el verde. No sé. ¿Será porque será el clásico? No sé. La verdad. Los sabores. Me gustó mucho el aguachile verde. El rojo también me encantó, pero... De estos dos aguachiles, sinceramente yo me quedo con el verde. Aunque el rojo como quiera lo comería de perdido cada... Dos este y una este. Dos este y una este. Más suministros. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden dar like, dejarlo en los comentarios si quieren que cocine algo diferente. Ustedes pónganme la receta y yo la voy a seguir. Y no se olviden. Esto es... Buscando en Houston. No olviden suscribirse a mi canal.